1. Éxodo 5 Un después se presentaron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Así dice Yahvé, el Dios de Israel, Deja salir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. 2. Respondió Faraón, ¿Quién es Yahvé para que yo escuche su voz y deje salir a Israel? 3. No conozco a Yahvé y no dejaré salir a Israel. 3. Ellos dijeron, El Dios de los hebreos se nos ha aparecido. 4. Permite, pues, que vayamos camino de tres días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé, nuestro Dios, no sea que nos castigue con peste o espada. 4. El rey de Egipto las replicó, ¿Por qué vosotros, Moisés y Aarón, apartáis al pueblo de sus trabajos? 5. Idos a vuestra tarea. 5. Ya me adió Faraón, Ahora que el pueblo de esa región es numeroso queréis interrumpir sus trabajos. 6. Aquel mismo día dio Faraón esta orden a los capataces del pueblo y a los escribas. 7. Ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos. Que vayan ellos mismos a buscársela. 8. Pero que hagan la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, sin rebajarla. Pues son unos perezosos. Y por eso claman diciendo, Vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. 9. Que se aumente el trabajo de estos hombres para que estén ocupados en él y no den oídos a palabras mentirosas. 10. Salieron los capataces del pueblo diciendo, Esto dice Faraón, No os daré ya más paja. 11. Y vosotros mismos a buscarosla donde la podáis hallar. Pero vuestra tarea no se disminuirá en nada. 2. Esparciose, pues, El pueblo por el país de Egipto en busca de rastrojo para emplearlo como paja. 13. Los capataces por su lado los apremiaban, diciendo, Terminá la tarea que os ha sido fijada para cada día, Como cuando había paja 14 a los escribas de los israelitas, Que los capataces de Faraón habían puesto al frente de aquellos, Se les castigó, diciéndoles, ¿Por qué no habéis hecho, ni ayer ni hoy, la misma cantidad de ladrillos que antes? 15. Los escribas de los israelitas fueron a quejarse a Faraón, diciendo, ¿Por qué tratas así a tus siervos? 16. No se da paja a tus siervos y sin embargo nos dicen, Haced ladrillos y aquí que tus siervos son castigados. 17. El respondió, Araganes sois, grandes araganes. Por eso decís, Vamos a ofrecer sacrificios a Yahvé 18 pues, Id a trabajar. No se os dará paja, Y habéis de entregar la cantidad de ladrillos señalada. 19. Los escribas de los israelitas se vieron en grande aprieto, Pues les ordenaron, No disminuiréis vuestra producción diaria de ladrillos. 20. Encontraronse, pues, Con Moisés y Aarón, Que les estaban esperando a la salida de su entrevista con Faraón, 21. Y les dijeron, Que Yahvé os examine y que él os juzgue por habernos hecho odiosos a Faraón, Y a sus siervos y haber puesto la espada en sus manos para matarnos. 22. Volvióse entonces Moisés a Yahvé y dijo, Señor, ¿Por qué maltratas a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? 23. Pues desde que fui a Faraón para hablarle en tu nombre está maltratando a este pueblo, succession de su hermano, Y tú no haces nada por librarle. 23. Señor, Resultamos.